¿Cómo decirlo un poco más clandestinamente? De acuerdo. Por supuesto, lo mismo que le dije a la señorita comisaria. En caso de... Si, le ha dicho cualquier cosa, avisarme que yo también me estoy entre puñeces infiltrando. ¿Sabe cuál es el problema, señor? Dime. Ustedes ya lo han visto con la placa. Ya, pero lo que no saben es que justamente cuando me cambié de pelo y me quité la barba no me habían ni reconocido. Así que... Al final es lo que tiene. Con que me cambie el pelo, la barba y me cambio de ropa no me van a reconocer, ya te lo digo yo. Ya, pero ya sabe. Y además es que la gente es más lista de lo que parece. La fe también es un factor importante. ¿Ves? Creo que ella entiende por dónde voy. Sí, lo digo que no, pero ya estaba hablando con Gil, en la cual cuando empecé a investigar un poco por mi cuenta por zona de banjón o lo que se me pregunten y o me reconozcan, diré que se me ha expulsado del cuerpo por X razón. Habrá que detallar las cosas, pero sí. Sí, es una solución temporal, puesto que después de decir esta mentira estará varias semanas que no podrá llevar placa. Claro, claro, básicamente fin ya está al tanto, se ha comentado antes. Estaré igual un mes sin placa y sin nada. ¿Ya? Únicamente en el formante. Es una solución. Comprendo. Entonces, hagamos esto. ¿Usted se va a dedicar a investigar la casa alquilada? Sí. No vaya a ser que tengan, ¿cómo decirlo? Cosas ilícitas. Perfecto. En caso de descubrir algo, ya saben. De hecho, le recomendaría que ni siquiera lo requisase, simplemente hiciese inventario para saber más tarde. Por ejemplo, 200 de tal, 100 de tal, 50 de tal, hacerle un pequeño informe y pasarlo. Efectivamente. Y posteriormente, ya saben. Va a ser un poco, como diría yo, mancharse las manos. Sí, se le dio de comer a mi osito con ellos. A ver, hay veces que la violencia no es el mejor resultado. Usted quizá no lo sabe, pero hay veces que duele más la palabra que un tiro. Y en física, por lo que sé aquí, los trabajos forzados son bastante curiosos. ¿Qué lector le ríe más a usted, señor Corka? ¿Que sacase una pistola y le disparase? ¿O le obligase a minar durante años? Minar. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué a gente así debería darle la oportunidad de silenciar todos sus temores? Porque habría menos malándolos por la calle y las calles estarían más limpias. Les seré sincero, señor Corka. Elimine uno y saldrán cinco. Elimine cinco y saldrán cien. Ahora, obliguen a esos cien a minar y no saldrá ni uno. La gente no le tiene miedo a la muerte, señor Corka. Les tiene miedo a las consecuencias que le puedan pasar en su vida. Eso es a lo que le tiene miedo. Y seamos totalmente sinceros. Cuidado, cuidado. Un segundo. ¿Qué pasó? ¿Ocurre algo, señor Corka? No, cosas en mi mente que... Pensábamos que se nos bloqueó el cuerpo a veces por el calor. Ah, bueno. Sí. A mí un problema que me ha pasado. No se preocupe, no se preocupe. Es que vi un comportamiento un poco raro y no sabía que... ¿Por qué se te diría? No se preocupe. Tenéis que tener en cuenta de que... Tiene una persona que le da mil... Mil cosas en... Mil vueltas a una sola cosa. Por pequeño que sea. Así que... Ya sé perfectamente a lo que se refiere, señor Corka. Al final me dedico a la investigación. Que es saber... Todo y todas las situaciones posibles. Así que hágame caso, le entiendo. Pues lo dicho. Yo es un consejo que les doy. Hay veces que la soga simplemente es un perdón. Y hay veces que un disparo en el corazón duele incluso menos que simplemente trabajar. Oblíguenle a trabajar. Si no... Se podría hacer un par de cosas estando vivos también. Se les abre por la espalda estando vivos. Señor Corka. Le falta mucho para aprender. No digo que no. En esta vida hay que aprender, ¿no? Yo soy más de tortura psicológica antes que la física. ¿Usted sabe que las heridas se curan? Sí, lo sé. Ahora saben que las heridas psicológicas tardan más, ¿verdad? También. Pero... También usted sabrá que... Hay algunas veces que la tortura física puede ayudar a sacar información, ¿no? Hágame caso, que lo entiendo. Yo lo sé. Depende de si se deja curar o no. Se puede mantener las heridas en sal para que no curen. O quemarlas. Hágame caso. Lo entiendo. Yo estoy siempre abierto a cosas nuevas, a aprender, a mejorar y toda ayuda, toda información que me pueda ayudar a mí, bienvenido sea. Por pequeña que sea, ¿eh? Ah, sí, usted... ¿Ha pasado algo? Привет. Buenas. ¿Todo bien? Si. Si. Poniéndole un poco el tanto al compi. Ah. Le iba a descansar un poco. Ah, vale. Por cierto, el señor Víctor, ya le mandó una nota a Sixto, ¿no? Eh, ya está todo hecho en ese aspecto. Vale. Seguramente lo... Seguramente lo... Lo entenderá. No le da todo hecho en ese aspecto. No le trato mucho detalle tampoco. Simplemente le he dicho que me ha surgido una cosa y tengo que dejar el puesto. Vale. Después de esta conversación ya hacemos el papel pertinente. Me parece correcto. Pues no, ya por mi parte ya tengo todo hecho y... Y... Ah. Eh... No me acuerdo como se llama. Pero... Voy a hacer un pedido de... De 500 dólares, ¿vale? Vale. Para comprar munición de... 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 Escopeta. En la cual le estuvimos probando ayer con el... Con el carro de pin. Y la verdad que de un solo tiro es como si... Se disparase con un ripple. Y... No sé cuándo le vea, le daré 10 cajas, ¿vale? Vale. Interesante. ¿Cuándo volveremos a jugar con tus guardias ayer? Cuando quieras. Cuando tú quieras. Pero antes... Necesitaría... Necesitaría hablar contigo y con quien un segundo rápido. Si... Es que podéis. Fin, ¿has escuchado? Si, había escuchado. De acuerdo. Pues si queréis iros... Si queréis vamos sumando por ahora y ahora vamos. ¿Crees que no hay ningún problema? Señor Finn. Dejad la placa. Há... 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 con él. Tenga buen día, y vuelven. Tenga buen día. Se me ha bocado que flipas ahí, ¿no? Tenga buen día. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un consejo. ¿Agresivo? ¿Qué? 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 Este hombre no sabe lo que está por ahí suelto esperando al equilibrio. Bueno, señor Finn. ¿Qué? 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 No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?